Ay Divine, eres lo más cute que hay tan nice Hace cuestionar mi heart, capaz que sea mi primer girl crush Blondie, hottie, ese party, uh Dorme en el Hilton como Paris, uh Play with me, estoy aquí Si dices que sí, prometo darlo toda amiga You know me, te pido una oportunidad Para probar que va a gustarte Uy, ay, baila tan nice, que en una vibe de K-pop star Uy, ay, baby, soy fan, como ella, no hay Uy, ay, baila tan nice, que en una vibe de K-pop star Uy, ay, baby, soy fan, como ella, no hay No sé si es amor o es amistad No te propongo nada que te pueda incomodar Pero piénsalo Veamos qué pasa, tu novio en tu casa Mientras perreamos juntas, mi sabor me lo reemplaza Siempre lo mismo, siempre decimos que a los hombres no Vale la pena, vale la pena Vale la pena y el problema es que tú y yo No tenemos nada claro Pero si quieres, experimentamos Uy, ay, baila tan nice, que en una vibe de K-pop star Uy, ay, baby, soy fan, como ella, no hay Uy, ay, baila tan nice, que en una vibe de K-pop star Uy, ay, baby, soy fan, como ella, no hay Uy, ay, baila tan nice, como ella, no hay Uy, ay, baila tan nice, que en una vibe de K-pop star Uy, ay, baila tan nice, que en una vibe de K-pop star Uy, ay, baila tan nice, como ella, no hay